Música Conexión con la luz divina para sanar a otros Después de haber trabajado con la primera meditación Conexión con la luz divina Ahora estás listo para ayudar a la tierra Y a todos sus habitantes Así como a tus seres queridos Familiares y amigos Música Colocas tus manos a los lados en posición de recibir Pidiendo con amor la luz divina de más alta frecuencia vibratoria Con la intención de mandar esta luz a los demás Música Siente la luz divina en tus manos Y empiezas a jugar con ella Formando una esfera de luz Inhalando y exhalando conscientemente Sintiendo el poder y el amor de esta energía de luz De más alta frecuencia vibratoria Recuerda respirar conscientemente Inhalando y expandiendo con tus manos La esfera de luz dorada Exhalando y contrayendo Colocas esta esfera de luz en tu techo Evocando el amor incondicional Que se expresa desde tu corazón Inhalas y expandes Exhalas y contraes Las veces que sean necesarias Hasta que sientas el poder de esta luz divina Entre tus manos En esa esfera de luz Imaginas a Gaya La madre tierra Visualizándola llena de amor De paz Completamente viva Completamente sana Completamente iluminada Inhalas y expandes Exhalas y contraes Siempre con la respiración consciente Llevando vida Llevando amor Llevando luz Llevando amor Llevando luz Llevando luz La lieber Llevando luz Llevando luz Gracias por ver el video. Percibes a todos los humanos en un abrazo fraternal, pleno de amor, de conciencia, de paz. Inhalas, expandes, exhalas, contraes. Inhalas, expandes, exhalas, contraes. Ahora llevas esa luz de amor a los mares, lagos, lagunas, ríos. Imaginando a todas sus criaturas vivas, sanas, felices, protegidas. Envueltas en tu esfera de luz divina, color dorado. Inhalando, expandiendo. Exhalando, contrayendo. Llevando la luz divina de más alta frecuencia vibratoria. Llevando la luz divina Imaginas a todas las criaturas del aire, volando libres, protegidas, respetadas, envueltas en la luz divina, de más alta frecuencia vibratoria, inhalando conscientemente, expandiendo, exhalando, contrayendo. La respiración consciente transmite más vida, más fuerza, más poder. La respiración consciente transmite más vida, más poder. Ahora te enfocas a todas las criaturas de la tierra, a todos los seres vivos, protegidos, respetados, felices. Los envuelves en tu esfera de luz divina, inhalando, expandiendo, exhalando, contrayendo. Recuerda tu respiración consciente, llevando vida, llevando luz, llevando amor. Ahora, lleva tu atención a tu familia, tus hijos, padres, pareja. Si alguno de ellos, solamente pones tu atención en ello, inhalando, expandiendo, exhalando, contrayendo, siempre con tu respiración consciente. ¡Suscríbete! 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 de los miembros de tu familia. Si existe una situación que necesite más atención, solamente lleva tu intención con más fuerza, amor y convicción, inhalando y exhalando conscientemente, dándole más vida, más luz de la más alta frecuencia vibratoria. Inhalas profundamente esta energía de más alta frecuencia vibratoria y das las gracias a la divinidad por su ayuda y asistencia. Sé feliz y vive sano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!